Ya se conocen las 10 canciones que competirán para representar a España en Eurovisión 2019. 9. RTVE ha cerrado el proceso de preselección y ha escogido 7 temas más que se unen a los 3 más votados por los usuarios de RTVE.es. Los 10 participarán en la gala que la 1 emitirá próximamente para que el público decida qué tema y qué artista de OT 2018 acudirán en mayo a teléfono a VIV Israel. Las 7 canciones escogidas por la Comisión de Evaluación han sido Hoy soñaré, Jesús Cañadilla y Alejandro de Pinedo, Sabela, La Venda, Adriá Salas, de La Pegatina, Miki, Nadie se salva, María Pelae, Nil Moliner y Javi Garabato, Natalia y Miki, No Puedo Más, Leroy Sánchez, Luis Bianca. Danielo y Nolan Cipe, Femus, ¿Qué quieres que haga?, David Santisteban e India Martínez, Julia. Se te nota, Juan Pablo Isaza y Juan Pablo Villamil, de Morat. Carlos Raid, Todo Bien, Sananda, Cris Guale, Andrea Sorn y Juan Carlos Fuguet López. Marilia Estos 7 temas se suman a los 3 más votados por los usuarios de RTVE.es que también participarán en la gala de preselección. Muérdeme, Juan Luis Suárez, David Feito, del Sueño de Morfeo, Victoria Riva, Nuriaz, Juzzi y Rosa Martínez. María, Hoy vuelvo a reír otra vez, Jacobo Calderón y Alex Ubago. Noelia, La Clave, Merche y Ander Pérez, Nuriaz, Juzzi y Rosa Martínez. Natalia Natalia